Mi hijita cuando yo diga Ay, aquí llegó el palombrero Ay, aquí llegó el palombrero Ay, aquí llegó el palombrero Como su cantoque huellado Hoy quiere cantar de nuevo Todo el sentir de mi alma Y hace rante estoy buscando el modo De parrantear hasta amanecer Y tengo unas ganas de beber Que estoy que me bebo solo Que estoy que me bebo solo Que estoy que me bebo solo Ay, que estoy que me bebo solo Pero vamos Véa Asemse por mi 만약 ahí arriba Pá, pá, cá Pá, pá, cá Véa Pá, pá, véa ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, Inies! ¡Ey! ¡Venga, papujo! ¡Jupa, jupa! ¡Qué lindas, qué lindas! Vamos a ver, yo quiero esas mujeres con las palmitas arriba, todas. Arriba. ¡Arriba, arriba! A ver la gente de este lado, arriba. ¡Oh! ¡Oye, bonita! ¡Linda! ¡Ay, no faltará una morena! ¡Que me haga sentir contento! ¡Y así mi vida no llega! ¡Navegue de puerto en puerto! ¡Y como la párrafa y la mujer viven en la misma vecina! Por eso no dejo de beber, tampoco de mujería, tampoco de mujería. Yo no dejo de beber, yo no dejo de beber, tampoco de mujería. ¡Ah! ¡Pero, vamos! ¡Viva! ¡Oiga, compadrecho! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, ya! ¡Va, ya! ¡Va! ¡Va, ya! ¡Va! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Va, va, 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 va! A ver mis fans, ¿dónde están? ¡Ese grito ahí sabroso! Pica, 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 pollo Vamos arriba, las palmitas esas Arriba Vamos, ceno ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, Ulises! Y el compadre Ramiro Caña Y nuestros representantes Mañe y Juan Carlos ¡Ah! 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 ¡Ay, María ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Venga, papujo! ¡Venga, compadrito! ¡Vamos, Jodin! ¡Caballero! ¡Venga, papujo! ¡Opa! ¡Vaya! ¡Vaya, mi hermano! ¡Muchas gracias! ¡Vaya!